Estamos con el presidente del Consejo Escolar, el ingeniero Lucio Mancilla. Bueno, en este caso lo citamos porque queremos conocer cuáles son las medidas de prevención que se han tomado a nivel educativo, por lo menos, en nuestra localidad. Sabemos que trabajan con no solamente comedores, las escuelas que no lo tienen, las escuelas que tienen merienda, transporte, o sea, cuáles son las medidas específicas que se han tomado para prevenir justamente cualquier tipo de contagio. Bueno, buenas tardes, ante nada. Bueno, lo que les quiero comentar es lo siguiente, con respecto a esta situación que está viviendo la población desde el Consejo Escolar, nosotros estamos siguiendo, digamos, las directivas que vienen del Ministerio para paliar toda esta situación y concientizar la situación también a la comunidad. Bueno, hay diferentes áreas que nosotros estamos trabajando, desde lo que es puramente sanitario en las escuelas y también con los servicios que presta el Consejo Escolar, llámese transporte o llámese el servicio alimentario. Por lo pronto, nosotros tenemos la orden, digamos, del Ministerio de Educación de que se tiene que garantizar la prestación del servicio alimentario, o sea, que los comedores tienen que seguir funcionando en la medida en que esto sea posible. Estamos trabajando, justamente hoy hemos trabajado con respecto a esto del servicio alimentario porque, bueno, la velocidad de cambio de situación que se están dando en la comunidad hace que incluso hasta el servicio de comedor se va a tener una problemática y, bueno, vamos a tener la alternativa también ante la imposibilidad que se pueda dar al comedor por diferentes motivos de fuerza mayor para que los niños puedan tener garantizado, digamos, el alimento diario. Perdón, perdón, digo, lo quería interrumpir porque es un tema bastante complejo, ¿no? Digo, los chicos necesitan alimentarse de cualquier modo y hay que buscar como la estrategia de que los chicos sigan teniendo su almuerzo o su merienda sin exponerlos a un posible contagio. Exactamente. Uno tiene que hacer un equilibrio entre esta necesidad y también la de la aglomeración de gente en las puertas de las escuelas. Entonces, estamos buscando los mecanismos, justamente hoy estamos trabajando para garantizar este tipo de servicio, si no es en el comedor, a dónde va a ser o cómo va a ser, a través de bolsones o bolsín de alimento, pero eso lo vamos a comunicar mejor a través de cada uno de los niveles y modalidades que tienen las escuelas. Pero estamos trabajando en eso, hoy ya más o menos hemos terminado y lo vamos a implementar a partir de mañana, ya se está implementando esto. Con respecto a la parte sanitaria y de productos de limpieza, nosotros hemos ya reforzado, digamos, lo que el Consejo Escolar provee, tanto que es cloro, lavandina, detergente, productos de limpieza de piso, o incluso vamos a proveer jabón blanco, que es uno de los mejores productos para, digamos, la limpieza. Y hemos reforzado las cantidades, o sea, no solo lo hemos provisto como siempre, sino además hemos duplicado la cantidad a las escuelas. Con respecto al funcionamiento del transporte, bueno, es sabido que el transporte se suspendió. Los chicos que tenían transporte no se los envía, bueno, por la simple razón de que no hay clases, ¿no? Y bueno, después hay muchas otras situaciones que estamos estudiando y estamos trabajando para llevar adelante, digamos, esta situación. Desde la funcionalidad del Consejo Escolar, ya se ha comunicado por las redes, especialmente porque, bueno, muchos docentes manejan las redes y están informados a través del perfil del Consejo Escolar. Hemos reducido el horario de atención de 8 a 12. Y además, bueno, muchos del personal que tenemos han entrado dentro del personal de riesgo o de, básicamente, que se está manejando y están de licencia. Ahí se ha reducido la cantidad de personal y además estamos trabajando de a turnos. Obviamente que la atención de las personas que van a recurrir al Consejo tiene que ser únicamente por urgencias, no puede ser por un trámite normal que uno lo haría en otras situaciones o en otros momentos que no esté esta situación. Bueno, una cosa más que me parece que le inquieta a la comunidad educativa, a los docentes y auxiliares, es el tema de las licencias. Nosotros acabamos de recibir, digamos, cómo encuadrar las licencias a partir del sistema de Zuna, porque, bueno, demoró un poquito, pero hasta que se encuadró desde lo digital, porque está centralizado el sistema, bueno, ya tienen la forma de encuadrar cada uno las licencias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!